Y por la gente aquí estamos en un nuevo vídeo y estamos en una adivinada canción pero solo escuchando la música Van a salir canciones en las que solo se va a escuchar la instrumental, o sea la música Y tenemos que adivinar la canción original Así que entre tú y yo vamos a ver quién gana Si tú me estás viendo me vas a ganar a mí o yo te voy a ganar a ti Ya sabéis, me pongo los casquitos y sin más dilación para no enrollarme Pues vamos a ver el vídeo, ahí está la vela de los likes por si quieres dejar tu like ya Me resulta un poco pesado decir que ahí está la vela de los likes Pero es que si no me echáis la bronca en plan Anielo y la vela, Anielo ¿por qué no lo ha recordado? Así que yo lo recuerdo por si acaso Me pongo los casquitos y vamos a ver quién gana, si tú o yo En esta pelea por, por ser un ganador Adivina la canción con, escuchando solo la música, vale, está fácil Está esta canción de Ariana Grande Hace Focus, ¿no? No sé por qué he dicho Focus, es la de Problem, mi cabeza sí que tiene un Problem Eh, yo lo he cantado mejor, eh, yo lo he cantado mejor Le decía Ariana Grande que me llame a mí Porque yo lo he cantado mucho mejor, o sea que daré mejor mi parte Pero bueno Un ballenato La de la bicicleta Eh, que te conocí Está él Es Akira, ¿no? En plan ahí, a la bicicleta Sí, puede ser Soy un máquina Soy un máquina Yo soy cantante profesional, ya lo sabéis Es que, ¿cómo puedo cantar tan bien? Es que, madre mía Está Mierda, me están buscando Me voy a esconder Ha suena la policía Por mi barrio Me suena, pero no tengo ni idea Pero ni idea Ni idea, ¿eh? Oh Oh, que rimo No, 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 no No lo sé, no lo sé No, no, no tengo ni idea Ah, tío La de Rihanna O sea No ¡Vámonos! Vale, no, no Es que, la verdad es que el instrumental No, ni idea Uh, esta me suena Es que me dice No, no, no Como lo hacíamos En la cama La de Esa es la de La de Jivalving, ¿no? Jivalving Con la Vale, sí Es que no me acordaba de la canción Pero sí Vale, bien Hacíamos Solo me equivoco en una, ¿eh? La de Rihanna Todas la he adivinado Que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto Se supo ¿Qué? ¿Cómo se llama la canción? No me acuerdo La he adivinado Pero no me acuerdo la canción ¿Cómo se llama la canción? ¿No? ¿No? Yo, es que inglés Me doy puta vergüenza ajena Loco Vale, Jennifer Lopez Ain't your mama Esta canción Suena a canción De Enrique Iglesias Es muy Enrique Iglesias No sé qué canción es No sé qué canción es Pero Pero Muy de Enrique Iglesias ¿Qué te he dicho, chaval? Es que sabía que era de Enrique Iglesias La de Duy el corazón Si me vas Yo también me voy Si me vas Yo también me voy Esta sí es la de Focus La de Arena Grande La de Focus Ah, no Yo estoy con Focus, tío No sé Esa es la de Bam 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 Bueno, Bam 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 La de Bam Bam Es otra canción, ¿vale? De Yo no sé qué pasa con No imito más, ¿vale? Bam Bam Esta canción me encanta Me encanta Oh No 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 Vale, venga, sí Rihanna Work Esta, esta, esta No era complicada Esta no era complicada Madre mía Rihanna Qué guapa es Siento cuando era pequeño Tiene una canción Mira Sofía Que le encantó Dios mío Que le encantó Para la canción, ¿no? Esta es la de Sofía Solo te deseo Siento Siento Venga, vamos a ver La de Firewall De Katy Perry Madre mía Estoy Estoy a tope de power, ¿eh? Estoy a tope de power O sea, de verdad ¡Vámonos! ¡A mi marido! Vale ¡Solo he fallado una! ¡Muy guay! Venga, creo que ya falta poquito No sé si falta una canción o dos Y por ahora solo he fallado una Vamos a ver esta Esta es de Enrique Iglesias Enrique Iglesias, no me acuerdo de la canción O sea, del nombre de la canción Enrique Iglesias puede ser Enrique Iglesias es la de Es que cuando, tío La canción es de Enrique Iglesias Se nota que son muy de Enrique Iglesias Porque es como El ritmo del reggaetón Pero luego simplemente como una guitarra Es como Mete algo español Algo latino Y sale Enrique Iglesias Y esto, a ver No sé si puede ser Sia O Sia o Adel Ahora es Sia, la de La he adivinado, eh No me he acordado el que se llama Chandelier ¿Qué máquina soy? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? La de un La de All of me All of me Madre mía, madre mía Está a punto No me salió la canción, tío Bueno, gente ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? Espero que os haya gustado este vídeo Espero que dejéis vuestro like Y decirme cuántas habéis adivinado Yo he adivinado todas menos una Había una Bueno, la de Enrique Iglesias La he adivinado por la base Que sabía que era de Enrique Iglesias Pero bueno, lo vamos por malido Así que espero que os haya gustado Y que dejéis vuestro like Ahí está la verdad de los likes Que os recuerda que dejéis vuestro like Y dejad en los comentarios Cuántas habéis acertado Y cuántas no Así que espero que os haya gustado Like y fuertes Suscríbete para más Un beso, un abrazo Un tiquillo, un adiós Y hasta luego, chao Eh Suscríbete 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 Si te ha reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete